This is Diana Jordan Irreemplazable baby Pa' los que creían que yo aquí me rendiría Si han equivocado, ahora vengo con la mía No es que ría, pero lloro de alegría Mi disco montado y a mi espalda las envidias Que se joda el que no quiere verme en ligas grandes, oro Por las bendiciones que me brinda el poderoso Ya de tanto que he vivido, nada creo que me sorprenda Ni siquiera fama en billetarme, no me tiende Y yo se los advertí Y a mi familia le prometí Que con mis sueños yo les daría Todo lo que ellos se merecían Y yo se los advertí Y a mi familia le prometí Que con mis sueños yo les daría Todo lo que ellos se merecían Y a mi familia le prometí Y a mi familia le prometí Que con mis sueños yo les daría Todo lo que ellos se merecían Y a mi familia le prometí Y a mi familia le prometí Y a mi familia le prometí Gracias.